Después de dos años de dura batalla contra la pandemia de COVID-19, los trabajadores del sector de la salud encabezarán el desfile por el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, a efectuarse el próximo domingo. Con esta motivación, realizan desde hace varios días una jornada de celebración como saludo a la efeméride. Internamente dentro del sector lanzamos la campaña Los Primeros por el Primero, luchando no solo por obtener el primer lugar en el desfile, sino también por obtener el primer lugar en los indicadores que vamos llevando, en el programa materno infantil, en el colorido, el vestuario, cuestiones que se van a tener en cuenta. Tenemos muchas iniciativas comprometidas con el pueblo por brindar un servicio de calidad, de excelencia. El Sindicato de la Salud Pública está inmerso en jornadas de homenaje y reconocimientos, matutinos especiales, engalanamiento de las instituciones y enaltecen la labor de los jóvenes. Realizamos encuentros con los jóvenes recorridos por las zonas del municipio, que son de primer orden en la agricultura, también en la zona de las coloradas. Encuentros con los dirigentes sindicales jubilados y personas de más experiencias en el sector con nuestros jóvenes y reconocer sobre todo la labor que desarrollaron los jóvenes, porque en el momento de la COVID, del pico pandémico, nuestros jóvenes dieron el paso al frente. Todos nuestros jóvenes estuvieron en el medio del pico pandémico en las zonas rojas, brindaron un valioso aporte. El Sindicato de Salud Pública encabezará el desfile por el primero de mayo, un reconocimiento a escala nacional, que sus trabajadores se ganaron con creces, por la labor realizada durante el periodo de enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Porque en el momento de la COVID, todos los trabajadores hicieron frente, porque todos dieron el paso al frente, porque cambiamos las batas, porque también estuve en zonas rojas, porque cuando hizo falta aprendimos a hacer test de antígenos, a montarnos en una guagua, a hacer lo que hubiera que hacer. Este primero de mayo, los trabajadores de la salud serán los primeros. Enarbolarán banderas, expresarán consignas y ratificarán el compromiso de seguir salvando vidas, adaptados al nuevo contexto socioeconómico que vive el país, bajo el lema Cuba vive y trabaja. Madeleine Toledo, en directo. Gracias por ver el video.